¡Avanzan trabajos para mejoramiento vial urbano! El mejoramiento vial urbano debe llegar a todos los barrios de Macará. Así lo entiende el ingeniero Roberto Veñán, alcalde del Cantón. Por ello es que muy pronto iniciará los trabajos de adoquinado en varias calles que comprenderán los barrios Bello Horizonte, Sentinela del Sur y 5 de Junio, obra que se la realizará bajo contrato, el mismo que ya fue adjudicado en base a los procedimientos de ley. Es por ello que la actual administración municipal está ejecutando distintos trabajos previos a esta obra como son la subrasante, conformación de taludes y ensanchado de la vía en una longitud de 273 metros lineales. De su parte, la directora de Obras Públicas resaltó la importancia de estos trabajos. Muy buenas tardes con toda la ciudadanía, en realidad el municipio de Macará a través del Departamento de Obras Públicas estamos conformando a la subrasante en las diferentes calles donde posteriormente se colocará el adoquinamiento. Esto con la intención de bajar los tontos de contratación, ahora estamos en la calle de Arino Susilanda donde hemos conformado a los niños taludes para posteriormente poder bajar la pendiente de las calles y dejar a nivel de la subrasante. De mañana ya pensamos terminar y luego movilizarnos a las otras calles donde también tenemos que dejarlo a nivel de subrasante para que el contratista empiece a colocar el adoquinado tanto en los barrios Bello Horizonte como Santa María. Uno de los rubros más costosos de los que dentro de la contratación es la movilización de tierra, el desagio y movilización de tierra. Es por eso que a través del Departamento de Obras Públicas vamos a realizar estos rubros para este tipo de contratas. Mientras que la comunidad manifestó su complacencia por estas obras que por muchos años nunca fueron atendidas. Estamos muy agradecidos aquí en este barrio por la primera vez en la historia que llega la obra aquí en el barrio 5 de junio. Tanto tiempo que se ha vivido solicitando esto y nunca ha sido posible. Pero dando gracias a Dios y a las personas que están gestionando, tenemos ya la obra de catarrillado y agua potable y el adoquinado también va a ser posible. Aquí desde el sector habíamos con 40 familias. Muy agradecidos por eso, muy agradecidos.